Televisa presenta Escapar por las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebran pedazos, pira son Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio Que corta la zona sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días no tiene final Fue tan fácil decir que el adiós sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Es otoño otra vez Y otra vez me vuelvo a preguntar ¿En dónde? Las espinas clavadas en tu alma y la mía Ya lo ves, tu partida no condujo a nada Porque nada es el tiempo a la sombra de mi soledad Ya lo ves, derrotado y sin hallar la calma Quedaría por verte Y olvidarlo toda Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebran pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor